La transformación. Un ejército en constante evolución. El conflicto armado en Colombia ha sido multicausal, enmarcado dentro de un proceso evolutivo que ha impactado la estructura social, política y económica del país. En términos de Daniel, pecó una violencia heterogénea. Un primer momento de este proceso lo vemos reflejado en las décadas de los 30 al 50, periodo que se caracterizó por los enfrentamientos entre dos partidos políticos, liberal y conservador, cuyas consecuencias se vieron reflejadas en altas migraciones hacia las ciudades. Ya en la década de los 60, la violencia fue influenciada por una mezcla del esquema del modelo de guerra insurreccional y del modelo de guerra popular prolongada a modelos de guerra para la toma de poder, que cuentan con una amplia tradición en los esquemas marxistas y que tienen sus raíces en dos revoluciones. La revolución de octubre de 1917 y el modelo de guerra popular prolongada planteado por Mao Zedong, generando en el uso de la pobreza, la desigualdad y la descomposición social, un medio para tomar las armas y crear inestabilidad en el país. Posteriormente, en la década de los 70, el país fue testigo del nacimiento de guerrillas urbanas influenciadas, como lo llama el profesor Mario Aguilera, por modelos de corte urbano provenientes de Uruguay, Brasil y Argentina, que empleaban la justicia popular para justificar el secuestro y asesinato, generando retos y desafíos para las instituciones que debían hacer frente a este fenómeno. En los 80, los grupos guerrilleros tuvieron, como lo denomina Eduardo Pizarro, una etapa de recomposición, que vino acompañado de la séptima conferencia y la integración de varias guerrillas en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Adicionalmente, la intromisión de alguno de estos grupos en el narcotráfico a través del impuesto al gramaje, es decir, grabar las actividades ilícitas relacionadas con los cultivos, laboratorios y exportación de la droga. Con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, los recursos provenientes del apoyo internacional disminuyen. Por ende, la insurgencia ve en el narcotráfico una fuente importante de recursos, fortaleciendo su capacidad armamentista y llevando en los años 90 a la degradación del conflicto y proliferación de acciones contra la fuerza pública. La infraestructura del Estado y la población civil, como ejemplo, podemos anunciar los asaltos a distintos municipios, voladuras de torres, oleoductos y los ataques en Puerres, El Villar, Las Delicias, Miraflores, entre otras. En este periodo, las FARC aplican la guerra de guerrillas, la guerra de movimientos y la guerra de posiciones para tratar de tomarse el poder. A lo largo de la década 2000-2010, se llevó a cabo el proceso de paz en el Caguán, con la esperanza de acabar con el conflicto. Sin embargo, estas negociaciones no lograron llegar a buen término, y es allí donde se mostró cómo las FARC lograron fortalecerse en hombres y armas. Como resultado, incrementaron su accionar armado hasta encontrar una respuesta efectiva por parte del Estado que impidió que concretaran su plan estratégico. Finalmente, en el periodo 2010-2016, gracias a la contundencia operacional y un rechazo a la violencia por parte de la Academia, las instituciones y la sociedad civil, las FARC, llegaron a la mesa de negociaciones. Producto de este ambiente complejo, el Ejército Nacional a lo largo de estos años se ha caracterizado por una constante evolución. Es posible citar los momentos cruciales descritos por el general Álvaro Valencia. El primero hace referencia a la Reforma Militar de 1907, donde el Ejército se profesionalizó. El segundo es el Conflicto Colombo-Peruano de 1932, donde se fortaleció la estructura organizacional. El tercero hace referencia a la participación en la Guerra de Corea de 1950, actualizando la doctrina. El cuarto hace referencia a la reestructuración de 1998, que llevó a la modernización de los procesos. A este orden lineal se agregan otros momentos, como el tránsito del Ministerio de Guerra al Ministerio de Defensa en 1965, donde se destaca que a la fecha de los 33 ministros de Defensa, 20, han sido civiles. El diseño de los planes de desarrollo institucional en 1973 y 1980 y la actual transformación del 2011. A continuación, presentaremos los 11 ejes temáticos desarrollados bajo el marco metodológico propuesto, planteado bajo los siguientes parámetros. Contexto, qué hicimos como institución, datos estadísticos, impacto y transformación, así como la trazabilidad de cada proceso. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.